Buenas tardes, queridos amigos y amigas, exalumnos de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Os saludo en nombre de la Universidad y en nombre del claustro de profesores y de todos los que vivimos y trabajamos en esta casa. Normalmente, cuando acaba un ciclo universitario, la costumbre es celebrarlo a través de una serie de actos de despedida de los alumnos, acto de graduación, al que suelen acudir los alumnos, amigos, familiares y cuántas personas cercanas a ellos quieren ser invitadas. Este año, por circunstancias que todos conocéis, por razones sanitarias, nos vamos a privar de esos eventos que son realmente las cosas más bonitas que podemos hacer en la Universidad. Las circunstancias son estas, no podemos hacer otra cosa. Y por ello hemos querido, a través de este contacto con vosotros, despedirnos y desearlo mejor para el futuro próximo. Yo espero que vuestra estancia en esta Universidad haya sido grata, que haya permitido conocer ciudad nueva, lugares nuevos, personas nuevas y que desde luego los años que habéis pasado con nosotros hayan sido años de madurez creciente, años de formación profesional, años de abrir nuevos horizontes y perspectivas de futuro en vuestras vidas. Tenéis mucho por delante, tenéis todo el futuro a vuestra disposición. Yo os deseo que, desde el punto de vista profesional, tengáis éxito. Pero también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista personal. Y por ello os digo que, más allá de los años que habéis pasado con nosotros, nos tenéis a vuestra disposición, esta es vuestra casa. Podéis contactar con nosotros cuando queráis y como queráis. Nos tenéis presentes en nuestra página web, en nuestro lugar de contacto. Y también desearía que, de aquí a unos años, cuando ya seáis personas maduras, incluso tengáis hijos, si paseáis por aquí, por nuestra Universidad, les podéis enseñar a vuestros hijos el lugar, las aulas, los ámbitos donde estuvisteis cuatro o cinco años. Insisto en que os deseo lo mejor, vais a contar siempre con nuestro recuerdo y espero que también vosotros, nuestra Universidad, vuestra Universidad haya dejado una huella imborrable en vuestras vidas y en vuestros corazones. Gracias a todos por vuestra confianza al haber depositado en nosotros la formación de estos años y, insisto, os deseo lo mejor, que Dios os contribuyen.